Música Están huyendo del operativo, mira de los motocarts Están huyendo del operativo, mira de los motocarts Se está realizando sobre taqueta cúrnica de circulación Se puede constatar que hay muchos trimóviles que están circulando sin la respectiva documentación Y es por eso que se le está poniendo la respectiva sanción administrativa Y está la dando al canchón municipal ¿Hasta el momento cuántos conductores han sido multados? Bueno, hasta el momento 22 conductores trimóviles han sido intervenidos y llevados al canchón Muchos sujetos sepan, ¿no? Ah, sí pues, bueno, tratan de evadirse por un rostro Por las diferentes calles que hay por acá Y bueno, a fin de evitar ser intervenidos, ¿no? Con esta policía nacional ¿Eso quiere decir que hay muchos conductores irresponsables de conducir a su vehículo? Sí, sí, al parecer, pues, se puede una apreciación que han aumentado los conductores, pues, sin la repetida documentación Y es por eso que se le está imponiendo, como repito, su papeleta y llevando al canchón ¿Qué es lo que deberían hacer para regularizar? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, acercarse a la municipalidad a tramitar con su propia licencia, tarjeta, su SOA Y si es antes del 2017, pues, su respectiva revisión técnica Y que deben estar asociados a las asociaciones de motocardia, ¿no? ¿Actualmente la municipalidad ya está atendiendo estos trámites? Sí, ya está atendiendo, bajo un escrito protocolo, el COVID y el mundo Solamente se les pide que se acerquen a la municipalidad de Morales a tramitar, nada más ¿Y si no se dan en cuenta la revisión técnica, que es importante, no? Claro, también tenemos conocimiento también, que Catalana ya viene atendiendo Y bueno, está, depende de la preocupación de cada uno o de cada conductor ¿Se les está dando prórroga a los conductores que en estado de emergencia están vencidos? Ah, claro que sí, definitivamente, ¿no? Si se ha vencido en marzo, fin de marzo, abril, mayo, pues, ¿no? Ellos pueden circular normal, no hay ningún problema ¿Qué decir a aquellos que se escapan por 10 al peazo? Bueno, simplemente acercarse a la municipalidad, gestionar y se evita estar, pues, de repente puede chocarse, puede accidentarse y mejor estar al día Cuesta 21.30 sol nada más Y el papel está 107.50, imagínense ¿Y cómo puede circular en tu distrito? Ah, claro, dentro de la jurisdicción de la provincia Por ejemplo, la banda, Tarapéu Ah, no hay ningún problema No hay ningún problema ¿Siempre que esté actualizado el documento? Sí, sí, siempre que esté al día con la documentación no hay ningún problema Sí, va a ser constante todos los días operativo porque se ve ya que ya están circulando completa normalidad, ¿no? Los trimoles Y se ven muchachos, se ven, inclusive no tienen ni licencia, no tienen la documentación y entonces ahí estamos Aparte de eso, ¿se está obligando el protocolo que deben cumplir los motocarristas al momento de conducir su vehículo? No sé, sí, pero también hay algunos también, pues, irresponsables, ¿no? Que andan, pues, que circulan, pues, también sin el mimbre Y todo ahí estamos exhaustando